Noticieros Teleurban Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el avance en los programas de becas y apoyos económicos que se otorgan a diferentes sectores de la población, a través de la Secretaría de Bienestar. En otros temas, aseguró que la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad se da en los altos mandos a quienes acusó de entregar contratos leóninos. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda determinó congelar las cuentas bancarias del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, al detectar operaciones con recursos presuntamente ilícitos. La misma medida se aplicó a la empresa Altos Hornos de México. Desaparecen 158 cuentas bancarias del grupo financiero Monex, pertenecientes en su mayoría a estadounidenses jubilados que residen en San Miguel de Allende, Guanajuato, de acuerdo con las autoridades. Al menos 40 millones de dólares están involucrados en el fraude, en el que también hay mexicanos afectados. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México integró 367 carpetas de investigación por homicidio con arma de fuego de enero a abril del presente año, lo que representa un aumento del 20% respecto al mismo periodo del 2017. Iztapalapa encabeza la lista de asesinatos de este tipo. La tenista danesa, quien fuera la número uno del mundo en 2018, Karolan Wozniacki, cayó en la primera ronda del Roland Garros en su regreso a la actividad. Noticieros Teleurban